Que era tiempo de poder amar, mas nunca me imaginé lo que sucedía, ahora me ha de suceder Y ahora, que pasó a los dos días, me tenía que suceder, porque tanta mario y tanto para nacer, era un día que me abroqué Que me dio una triste experiencia, solo me dejó recordarla, tan solo me queda, pues ya se bajó, y así seguiré Hasta que haya una poder ya, porque el amor ya tiene que regresar, pero te seguiré siempre recordando, ahora en esta canción se dice así No va a dormir contar esta canción, que triste soy Me gustaba tanto que a mí, me gusta hoy Cancionero, cante esa canción que yo soy Cancionero, cantarla otra vez